Integrantes de la Red Autónoma de Campesinos, Indígenas y Organizaciones Sociales llegaron a la capital del estado y cerraron por varias horas la circulación vial de la calle Enríquez para exigir al gobernador intervenga en la regularización de 150 lotes que vienen solicitando desde hace dos años, informó Antonio Hinojosa Saldaña. Son algo así como 150 lotes, es muy poquito y ya está pagado, el problema es que no quieren hacer el trámite para la regularización. Y es que dijo, se han firmado acuerdos con el secretario de gobierno, con el subsecretario y con el de política regional, sin embargo no se ha resuelto nada, por lo que se dijeron hartos de esta situación. Antes de las elecciones firmamos acuerdos de trabajo que tienen que ver con proyectos productivos, vivienda, nos dijeron que por la veda electoral no nos podían atender, que eran muy institucionales, ya pasaron dos meses después de las elecciones y no resuelven nada. Hay un problema estancado en patrimonio del estado, regularización, ya ni siquiera van a invertir, pero el tortuismo no sé, por eso ya nos cansamos de tener acuerdos con el secretario, con el subsecretario, con el director de política regional y ahorita vamos a pedir la audiencia con el gobernador. En ese sentido señalaron estar dispuestos a enfrentarse a la policía en caso de un desalojo, pues vienen preparados con machetes, tanto hombres como mujeres, pues la situación con el gobierno ya es insostenible. Venimos dispuestos a que nos metan a la cárcel, a que nos golpeen, es más, traemos con qué, neta, traemos machetes, traemos machetes, venimos dispuestos a lo que sea. Informó para OYTV, Telma Itzel Miranda.